Bueno, le volvemos a dar pase. Adelante, Jonathan. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Trinidad, exactamente en los interiores de la casa de la entidad 12 con 15 minutos, en programa en vivo, por cierto. Bueno, a ver, lo que vamos a comentarle en esos instantes es lo que se va a realizar en los próximos días y también un anuncio que tiene que ver con la colecta pública anual de la Liga Peruana de la Lucha contra el Cáncer en la ciudad de Trujillo. Y para eso nos acompaña el presidente de la Liga en la provincia. Buenas tardes, ¿cómo estás, señor Luis? Bueno, es una importante actividad que busca, sin duda, apoyar de una manera desinteresada. Efectivamente, amigos de Sol TV, como cada año, la Liga de Lucha contra el Cáncer de Trujillo está invitando a todos los ciudadanos para que colaboren. En el cual pedimos una colaboración para que podamos continuar con nuestros objetivos de seguir atendiendo a las personas más necesitadas en el trabajo de educación y prevención del cáncer. Por eso, durante todo el mes de septiembre estamos en esta campaña de recolección de donaciones. Se ha comenzado en los colegios, pero los días 11, 12 y 13 de septiembre serán los días fuertes. Tendremos un pasacalle en la Plaza de Armas ese día, nuestra carpa en la Plaza de Armas de Trujillo, nuestro módulo en la Plaza de la Merced, y también en los centros comerciales, en el Real Plaza como en el Mall Plaza. Hay que mencionar también, Joel, que en este último año se han incrementado los casos contra el cáncer a nivel nacional. No, estos datos son acá en Trujillo. De la atención, la atención en nuestro centro médico, que está ubicado en la calle Borgoña, se han encontrado nuevos casos en diferentes partes. El más recurrente siempre es el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de piel, hasta se ha detectado un cáncer de pene en varones. Entonces, también en partes blandas, es decir, tiroides, por ejemplo. Entonces, tenemos muchos factores que la tensión, a veces el estrés, la mala alimentación, se presenta la exposición demasiado al tiempo al sol, que se genera cáncer al piel, en fin. Por eso es que nosotros invitamos a las personas que vayan a nuestro centro médico y se hagan… ¿Una aumenta por alcanzar? 50 mil soles nos hemos planteado esta vez, pero ojalá los trujillanos nos ayuden a superarla, porque estamos confiados que, como cada año, logramos captar la atención de los trujillanos en general. Fueron palabras del presidente de la Liga de la Lucha contra el Cáncer en la Ciudad de Trujillo. Yo, él, sin duda, todos a apoyar en estos días importantísimos. Solamente para el cierre me permites mencionar que en lo que va del año 2024 se han realizado 27.916 atenciones y revelado 429 casos, incluyendo 54 nuevos casos de cáncer y 375 lesiones precancerosas. En todo caso, es importante apoyar en esta actividad benéfica. En la información que tenemos desde Trujillo, regresamos a los estudios de Lima para más noticias en vivo y en directo. Contigo yo.